Es hora de sacar al Zell. Oye, me acabo de dar cuenta de que este pavo tiene casi 17.000 partidas de ranked, ¿sabes? Ya puede ser bueno ya. Bueno, chicos, partidas online. Vamos a jugar con Zell, ¿vale? Lleváis muchísimo tiempo pidiéndomelo. Me lo he mirado cinco minutos y vamos a jugar. Así que, bueno, ya sabéis lo que le pasa al Zell, ¿no? Imagino que lo sabéis, ¿no? 50-50, constante, no te puedes cubrir. ¿Vale? No te puedes cubrir. Y eso es algo que lo vamos a poner en práctica. Lo vamos a poner, pues bueno, al servicio, ¿vale? De ganar. Ahí he soltado el 5L, he hecho Jumping 5L, pero, no sé, el mongol del Jiren ha dicho que no. Ha dicho que no. ¡Uy! ¿Ok? Vaya. Taje negativo, rey. ¿Dónde vas? Ahí lo tenemos. Bueno. Oye, la ruta... La ruta nueva esta, ahora con el Kame y todo eso, es crema, ¿eh? Está muy guapo, la verdad. Muy, muy guapo. La ruta nueva de combo del Zell. Eh... ¡Uy! ¡Uy! Te comes uno, pero te comes otro. Vale, perdón. Perdón. Eso no lo has visto, ¿eh? Eso no lo has visto. Muy fresco. Bueno, no lo voy a matar. Ahí estamos. No te vas a cubrir mucho, ¿verdad? ¡Uy! Buena, buena. Se ha cubierto bien. Se ha cubierto bien. Se ha cubierto bien. Ahí estamos. Buena. ¡Va, mijo, mijo! Muy buena, muy buena. Lo ha hecho bien el chaval. TPS Rosar... 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 Ok. Vale. ¡Epa! No sé quién es, la verdad. ¿Qué hora es? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Como mola cuando le están pegando al Zell, ¿eh? ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! Me ha matado, ¿eh? Porque, claro... Porque vas a llevar una fusión cuando puedes llevar dos. No, claro. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Para qué voy a...? O sea, si este juego me permite llevar a tres, ¿por qué voy a llevar solo uno roto? O sea, me pongo dos. Vale, buena. Vale. ¡Ay! Era un refle. Era un refle. Os lo juro... Os lo juro por el Groppie, que era un refle. Abatido. Vamos allá. Bueno, vamos a intentarlo con él ya. No lo tengo tan mal, ¿eh? No lo tengo tan mal para hacerle el comeback. Él tiene Sparking, yo no. Bien, va. ¡Ajá! ¡Bandolero! Venga, se viene... Se viene Sparking... Vale, ¿eh? No me soy verdad. ¿No? ¿Adiós? ¡Ajá! ¡Jájate, Jájate! ¡Ele, le, le, le! ¡Jájate, jájate! ¡Jájate! ¡Jájate! Amori Ese ha sido bonito La verdad Lo hemos cazado muy bien Y se murió Bueno Todavía no las tengo Hostia, viene cargado de barras, eh Este tío ha ido al mercadón a comprar Vale No lo tengo todavía muy... Muy... Ay, Dios A ver, pensaba que me iba a meter de grab ¿Qué voy a hacer? No he adivinado Pensaba... Que eso O sea, lo tengo mal, ¿vale? Realmente Y ahora viene el knockdown Vamos a ver, level 3 Buena, 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 buena Ok, a ver ¿Qué tienes preparado? ¡Joder! ¡Uy! ¡Estaba muerto! Vaya Mongolada Estaba muerto Pero no confirmé el M ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vale, buena, buena, buena Nada, está bien, está bien Ha jugado bien el chaval Vámonos Toma La próxima vez me respetas a las tepitas Ok Vaya Alguien nos estaba cubriendo, eh Alguien estaba con la palanquita pa'lante No pa' atrás Vale Ha hecho sido buena No sé qué intentaba Estaba saltando, me parece Estaba saltando Creo que estaba intentando ahí Pues eso Trotar Estaba intentando trotar Vale Ahora ya me he calentado Ya me he calentado Así que ven aquí Así que ven aquí Vale Vale Buena, buena defensa El muchacho Ahí está Hostia, pero lo que me ha dejado loco Son las partidas que tiene este chaval, eh Madre mía Le gusta el arranque Bonito Yuuu 50, 50 No puede verlo Lo siento Lo siento Lo siento Pero ni Wawa, ni Goichi Ni el Popo Ni nadie Nadie puede verse eso Ahí estamos Vámonos Ay, yo Ay, yo Que te va a morir Me parece Que se viene Perfect Vale Uy, no Así no A ver Es normal que me equivoque Lo he hecho bien O sea, tirando el Sparking ahí No, me cagué Vaya 2H de mierda Vaya 2H de mierda No, mi Perfect Mi Perfect Y era un combazo, eh Era un combazo, además Venga, hombre Fuera de aquí, ya Era un combazo, tío Ay, ¿cómo sería? Tengo que mirarme eso Eso Quizás no debería haber metido el 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 3H Quizás No lo sé No lo sé Pero está muy bien Está muy bien Casi se la hacemos Greymon a tu servicio Sí, Greymon soy yo, eh Por cierto, eh, gente A lo mejor hay gente que dice Jean, ¿tú quién eres? Eh, bro Yo soy el que gana Ahí está No te lo vas a cubrir infinito Venga En cuanto tenga las barras Me saco al C, eh Ay, Dios Ay, Dios Se te murió el Jiren, eh Se te murió el Jiren, eh Sí, 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 sí Ese Jiren está muerto No, Jiren, le queda media vida No, 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 no Está muerto ¿Veis? No adivinó No adivinó No lo culpo, eh Tampoco, eh No lo culpo La verdad es que no lo culpo Buenísima Uh Pasa el ataque No, hombre, no Ay Ay, ay, ay Fumaporros Pin Pom Pin Pom Rillam Eh, ¿por qué no has hecho el...? No No sé por qué no lo has hecho No importa Venga Vale Ha sido Ha sido O sea Bastante paciente La verdad El señor El señor este Rozark Pensaba que iba a tocar Un Shoryu o algo ahí Que por eso Me paré antes Ay Me pidió un Happy Birthday Muy buena Prefiero el daño Antes de cambiar Vale Es Es correcto Toma ¿Qué te pensabas? Ven aquí Ven aquí Volvemos a lo de siempre 50-50 ¿Qué tal? Uy Estaba bien hecho, eh Uy, Dios Ha sido épico, gente Eso ha sido una maravilla Eso ha sido Incredible Vamos allá Continuamos ¿Cuánto vamos? 2-1, ¿no? Sí, 2 Esta es la tercera Me parece Vámonos Vámonos Oye, no está mal, eh No está mal el Cell La verdad Está muy fresquito Buen 2S Muy buen 2S Vamos a ver qué tienes Vamos a ver qué tienes Para mí Buena Estaba atento el chico Ahora también 2S Lo intenta de nuevo Buena Mi piño salió tarde Porque me ha salido Le he dado, pero Ha salido ahí un counter Bastante feo No pasa nada Buena Buena Buena, buena, buena Buena ¿Level 3? No Déjame Como te meta Como te abra Ya sabes lo que viene ¿No? Uy 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 Se te murió el personaje Se te murió Se te murió No Vale, me sirve Me sirve Me sirve Ahí está A ver gente Si el Shang lo lleva Y no le decís nada Yo también puedo Yo también puedo Así que a callar Buena Ahí tú Vale Lo voy a escapar ¿Eh? Que me escapo Buena Lo optimiza muy bien Y el 3 Muy buena Bueno La Kefla es la que menos Me interesa O sea La Kefla te la puedes quedar ¿Sabes? Se puede morir si quieres La Kefla Que no pasa nada El que tienes que temer Es a este A este Es el que tienes que temer Uy Ahí sí he confirmado Dos M Ahí sí que lo he confirmado La verdad Pimba Pim Pum Pum Este 50-50 Es mejor que el de Janembang A ver El castigo Era buenísimo Era buenísimo El castigo Tío Lo que pasa Que le dio El último hit Del level 1 Toma Le dio El último hit Del level 1 Qué lástima Tío Qué lástima Pero bueno No pasa nada Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Vale Vámonos Solo nos queda Un cojete azul Con 6 barras Y full vida ¿Vale? Solo nos queda ese Solo nos queda ese Vale Oh ya Es un bandolero Vale ¿Vale? Vale ¿Qué va? Ok Empieza el baile ¿Este es el tercer 50-50? Hola Se lo ha visto Se lo ha visto Bueno A ver No es que se lo haya visto No se lo ha visto Ha adivinado Qué diferente Adiós Sí ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Seguro? Toma Joder Qué guapo está este personaje Sobre todo cuando lo lleva uno ¿Vale? ¿Vale? Buena Buena Me ha matado Sí Me ha matado Muy buena Por parte del muchacho Me mató No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que te voy a perdonar? No te voy a perdonar Muy buena Gigi Gigi Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Con el cel ¿Vale? Espero que hayáis disfrutado Dejad un buen like Y nos vemos muy pronto Gracias